Noche Paranormal. Noche Night. La Noche Paranormal. En la Noche Night. Con Héctor Rossi y Mal Martorelli. Bebana Radio punto com. Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio. Noche Paranormal. Noche de jueves. Estamos en vivo. Usamos numeral Latinoamérica. Escucha Bebana. Si estás ahí, das tu presente, te reportás en Twitter numeral Latinoamérica. Escucha Bebana. Hoy iniciamos el programa proponiendo hablar de Poltergeist. Saben ustedes que la historia de la saga tiene muchos puntos misteriosos de maldición, de muertes. Sobre todo la muerte de Heather Michelle O'Rourke, la protagonista, la nena de Poltergeist, que fue la misma que rodó Poltergeist 1, la 2. Y en el medio del rodaje de la 3, sufre una serie de trastornos que en principio no daban con el diagnóstico exacto. Hablan de gripe, después de una obstrucción intestinal, la internan a la nena, le dan un medicamento. Cuestión que en el medio del rodaje de la tercera parte, una mañana, esta chiquita se levanta en la casa, desayuna, se desmaya, la llevan al hospital y fallece. Por un error, o por varios errores médicos, de diagnóstico, que fue un eslabón detrás de otro de negligencia, lo que llevó después a la madre a hacerle juicio al hospital y a los médicos. Y murió, y tuvieron que reemplazarla, buscar otra actriz para terminar el rodaje de la tercera parte. Pero hasta ahí podría ser solamente un hecho fatal. Hubo un montón de muertes en la película, alrededor de la película. Inclusive la otra actriz que hacía de la hermana de esta chiquita, de Heather, también murió. Un poco más traumática su muerte, la asesinó su pareja. Y hoy, algo macabro o asombroso, como quieran llamarle, etiquétenlo como quieran. Los cuerpos de las dos, de Heather y de Dominic Dunn, la joven intérprete que dio vida a la hermana en la primera entrega de Poltergeist, están a escasos metros uno de otro porque sus tumbas forman parte del cementerio Westwood de Los Ángeles. Es fuerte todo lo que vive alrededor de Poltergeist. Más allá de que esto es una película, estos son hechos reales, se puede hablar de una maldición. La casualidad para mí no existe, ya que evidentemente alguna energía se movió. Sin embargo, el Poltergeist y la definición no tiene tanto que ver con espíritus, con fantasmas, con fuerzas demoníacas, sino con otra cosa de la cual vamos a hablar hoy en esta noche de jueves con él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, escritor, profe, y como nos gusta llamarlo y presentarlo a nosotros, el maestro Antonio Laceras, en vivo, en la trasnoche paranormal. Antonio, ¿estás ahí? Aquí estoy, acá estoy Héctor. Y la verdad, te quiero agradecer que hayas hecho la presentación de esta manera, porque me vas a permitir subrayar algunas cosas que los parapsicólogos insistimos mucho. No hay que jugar con estas cosas. Lo mismo que cuando nos hablan, lo hemos hablado acá en tu programa, del tablero Ouija, del vaso parlante, y después la gente que practica eso, en este caso, para jugar. En el caso de la película, porque es una empresa. Pero en la creencia de nos metemos en estas cosas, reproducimos como jugando, porque es una película, un trabajo, bueno, pero reproducimos esto y nada pasa. Esto es tan ridículo como si alguien dijera que va a ser una película sobre radioactividad y está utilizando una pila radioactiva sin los cuidados necesarios. Y poco tiempo después, escuchamos, ah, pero se está muriendo este de cáncer, el otro leucemia, mijo. No puedes jugar con la radioactividad. Acá estamos hablando de un factor, que es el factor parapsicológico. Vos dijiste bien, una forma de energía, de eso se trata. Que la ciencia apenas tiene atisbada y que los parapsicólogos conocemos algunos parámetros, pero por eso siempre sostenemos esto. No son cosas para jugar. Ahora me dirán, bueno, pues estaban haciendo una película. Sí, claro, pero mientras hacían la película, reprodujeron situaciones, reprodujeron hechos que de manera inconsciente movilizan, activan energías, formas energéticas, factores que los humanos tenemos y que en general no utilizamos. Eso se activa y en general termina produciendo situaciones tanto de enfermedades, entre comillas, misteriosas, como de estos hechos violentos. Esto me hace acordar muchísimo, no es un caso de Poltergeist, pero tiene que ver con el de jugar con estas cosas, los famosos Alberto Olmedo haciendo del Mano Santa y demás, y después todo lo que ocurrió. Entonces, ojo con convocar, ojalá fueran espíritus. Esos espíritus seguramente pasan y dicen, estos que están aquí haciendo estos engaños, esas trapizondas. Pero son fuerzas internas que nosotros tenemos y que cuando hacemos la ficción como que estamos ahí justamente actuando, pero las fuerzas profundas se manifiestan y después pasan estos descontroles. Claro, porque la mente muchas veces no sabe que es un engaño. Para la mente está sucediendo. Pero claro que sí, sobre todo el psiquismo profundo. Entonces habilita, vamos a dar un ejemplo simple del campo médico. Una persona por alguna razón tiene un motivo de alegría y automáticamente hay una variación en todo su sistema físico-químico. Al revés, sufre una situación desgraciada. Se produce en él una serie de modificaciones en el sistema físico-químico, en el sistema respiratorio, en el cardiovascular, etc. Obviamente la persona no lo hace a conciencia. No es, ah, estoy triste, ahora me voy a hacer latir más el corazón. No, pero ocurre. Y acá pasa lo mismo. Por eso estas asociaciones que estás haciendo, que son muy ciertas. Claro, yo lo subrayo a lo que decís. Para que no quede ninguna duda, sobre todo a los amigos y amigas que están escuchando, que pueden interactuar. Numeral Latinoamérica escucha a Bebana, Numeral Latinoamérica escucha a Bebana. Porque hasta acá hemos escuchado mucho, y sobre todo también porque vende, porque forma parte del marketing, hablar de la maldición de Poltergeist y de otras películas, como echándole la culpa a fuerzas demoníacas que se cobraron las víctimas de los protagonistas. Sin embargo, lo que dice Antonio, a ver si te entiendo bien, porque me gustaría desmenuzarlo aún más todavía. Que producto de nosotros, los seres humanos, recreando esas situaciones, hablando de esas situaciones, y hay mucho de los que han hecho teatro, que nosotros saben que el teatro es terapéutico. Te lo puede recomendar hasta a un psicólogo. Hace teatro para liberar determinada energía que tenés contenida. Correcto. Cuando vos representás un papel alegre o feliz, cuando vos te metés en el personaje, y esto lo puede decir cualquier actor de raza, vos creés en el personaje, y vos sos ese personaje. Y en el cuerpo te pasan las cosas que le pasan a ese personaje. A veces físicas, cuando te tenés que pelear con alguien en la actuación, tenés que actuar, la gestualidad es muy importante para que sea creíble el personaje. Y también debe pasar algo a nivel psicológico, desde ese lugar energético que se moviliza, para representar bien ese papel que nos toca hacer. Imaginate, en la película Poltergeist, la cantidad de situaciones dramáticas, terroríficas, impresionantes que tuvieron que representar, y sobre todo la chiquita, que era la que interactuaba. Y yo estuve leyendo mucho sobre cómo fue el proceso de rodaje. Saben ustedes, Antonio, y le cuento a May y a la gente, que Spielberg, que fue el director de la primera Poltergeist, la nena no había sido la elegida, habían elegido a otra chica. Y sin embargo, Steven Spielberg la ve a la nena en la fila, y se le acerca, porque le llamó la atención. Y la nena le contestó, yo, mi mamá me dice que no hable con extraños. Y Spielberg dice esto, me encanta, tómenle otro casting. Le toman otro casting y queda la nena. Y a partir de ahí contaba Spielberg, que obviamente era muy chiquita, 6 años, no leía los guiones como los demás actores. Memorizaba, dice que tenía muy buena memoria fotográfica, para recordar lo que tenía que hacer en cada escena. O sea, imaginate las situaciones de estrés que tuvo que vivir esa nena que estaba actuando un personaje atacado por fantasmas, monstruos, muertes a su alrededor. ¿A qué voy con todo esto? A ver si te entiendo bien, Antonio. Que la energía, entonces, de cada uno de esos actores, en ese ambiente, pudo haber hecho, como vos decís, inconscientemente, que se predispusieran a vivir ese destino de muerte, ese destino macabro, que después se representó en enfermedades, cánceres, el asesinato a manos de su pareja, de una de las actrices, e incluso lo que pasa con la protagonista, que no es que muere... Googleen lo que pasó con la protagonista de Poltergeist, y ustedes van a darse cuenta que no es que tiene una enfermedad fatal y muere. Tiene una sucesión de malos diagnósticos, y la termina medicando mal a la chiquita, y le da un shock y muere. Digo, Antonio, ¿se entiende lo que planteó? Se entiende, y exactamente está en la línea de lo que yo venía exponiendo. Porque además, piensen ustedes, me refiero a la audiencia, lo que tiene que haber sido esa filmación. Ojalá era, bueno, ahora vamos a grabar esta parte, se graba, sale, se edita, se graba, no, no, no. Quizá en la misma escena se hizo cinco, diez, quince, veinte, treinta veces hasta que salió, o el director quería tomar otro enfoque. Bueno, y esa chica de seis, el otro de quince, el señor de cuarenta, están moviendo, como bien lo señalaste, Héctor, sus emociones, sus emociones, emociones que generan una, lo que llamamos un estado alterado de conciencia. En ese estado alterado de conciencia, se producen modificaciones físicas, transpiración, agitación en la respiración, etc., pero también alteraciones psíquicas, y eso es un botón que moviliza esas otras formas, esos factores energéticos que investigamos en parapsicología, y que todavía no conocemos con exactitud la manera en que después se manifiestan, una vez que se terminó la película, todo, uno cree, aquí nada ha pasado. De la misma manera que el que no tiene la información necesaria, tiene algún síntoma de ACV, pero no conoce que es un síntoma de ACV, simplemente siente un mareo, un poquito un brazo, que es el... pero después se me fue, no va al médico, y seis meses más tarde, tiene un episodio más grave, ¿cómo me ocurrió esto? No, seis meses atrás ya hubo un episodio previo, pero uno no le prestó atención, acá es lo mismo, por eso sucede a posteriori. El ejemplo de sucesión de malos diagnósticos, dudo, dudo que haya sido una sucesión de malos diagnósticos, más bien yo diría que fue una sucesión de diagnósticos donde los médicos diagnosticaron lo que pudieron de acuerdo a sus conocimientos, pero como lo que estaba actuando es una fuerza que no es del campo de la medicina, bueno, con los síntomas que ellos tenían, diagnosticaron lo que pudieron, Claro, el encargado de manifestar los síntomas es el inconsciente en este caso, entonces puede ser que dé pistas falsas también. Es totalmente, el que guía esto es el psiquismo inconsciente, ese fue el gran hallazgo del padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, la diferencia entre subconsciente e inconsciente, que la vamos a volver a repetir, es importante, muchas veces uno escucha que la gente dice, bueno, el subconsciente, no, subconsciente implica una relación de dependencia, si es sub, está por debajo, tiene menos valor, o sea que la conciencia dirige a los subconscientes, no, acá estamos hablando de inconsciente, es decir, algo que tiene una autonomía, y que es lo que realmente hace que tomemos ciertas decisiones y otras no. Otro asunto, también de lo que señalaba Héctor recién, lo que es el campo actoral, lo que vos dijiste me hizo acordar un comentario que pude hacer con Alfredo Halcón, a quien conocí, él estaba en el Centro Cultural General San Martín, haciendo una obra de Shakespeare, y bueno, al terminar, obviamente, pedir al camarín, me permitieron, lo saludé, y lo felicité, y me miró, pero con un rostro que no me voy a olvidar nunca, y me dijo, hoy no me merezco ninguna felicitación, y digo, Alfredo, ¿por qué? Hoy lo hice de oficio, hoy lo hice de oficio, y entonces ahí me explicó, hoy lo hice de oficio, hoy yo no era el personaje. Claro, Es decir, el actor que es capaz de decir, ahora estoy haciendo este personaje, pero el verdadero actor no es José Pérez, es el personaje, y siente como él, y piensa como él, y actúa como él, o sea, algo interno está guiando al actor, como si fuera realmente una fuerza que viene y lo encarna. Hay testimonios de... Me parece importante traer esta historia. Sí, hay testimonios incluso de rodajes en películas donde los actores principales, sucedió hace poco en la película de Guasón, por ejemplo, o una película muy importante que hizo Jim Carrey sobre la vida de un humorista, que los testigos del set decían que los actores estaban en personaje la mayoría de la jornada. Te agrego una hit, las dos hit, la del 90 con Tim Carrey, que no se sacaba el disfraz, dice que asustaba a los chicos, y la última con el nuevo actor, que también se quedó disfrazado durante las escenas que no tenía que rodar, y era el personaje todo el tiempo. Todo el tiempo, como si de alguna manera esa fuerza o esa identidad los tomara, o ellos de alguna manera no quisieran dejarla como para perfeccionarla, para que salga cada vez mejor la escena. No pueden, no es que no quisieran, no pueden, Mike. No pueden. Esto lo explica muy bien otro de los grandes padres de la psicología moderna del siglo XX, Carl Gustav Jung, donde él dice, él estudió bien este tema de la actuación, le interesaba mucho, y él dice que en ese caso hay que considerar que el actor está, y esto se estoy citando casi textualmente de memoria, que en esa situación el actor está poseído en la misma, con el mismo concepto de posesión que se tenía en la Edad Media, pensando en los demonios y demás. Bueno, pero acá es el personaje que posee al actor. Entonces el actor ya no tiene conciencia, realmente es el personaje el que lo guía, hace y deshace. O sea que la frase, se lo comió el personaje, lejos de hablar del ego, está hablando de esto. Por supuesto, se lo comió, que no ocurre solo en el campo actoral. No, claro. ¿Quién no ha tenido un conocido, un amigo, un compañero de café, que estaba convencido que es, porque había visto a alguien, o había visto un actor, alguna cosa, y entonces actuaba igual, y uno dice, pero che, lo comió el personaje. Sí, funciona así. Y esto, y esto de vuelta nos lleva al tema del poltergeist. Ahora, en el caso del poltergeist, vamos a volver a la película, que viene bien, como ejemplificación, siempre aparece alguien, puede ser menor de la adolescencia, puede ser un puber, pero generalmente es algún varón o mujer que está en la etapa de la adolescencia, que por algún conflicto, alguna dificultad de comunicación, con los demás, empieza a generar una frustración, y vamos a usar el término energía, y la energía que esa frustración debida canalizar, en vez de canalizarse saliendo a pegarle a la gente, insultando, agrediendo, generalmente a alguien introvertido, a alguien metido en sí mismo, entonces sale a través de esa fuerza parapsicológica. Como en la película Carrie también. Y como en Carrie está perfecto, muy bien, Carrie es el ejemplo típico de lo que yo estoy diciendo, esa chica introvertida, metida en su propio mundo, hasta ingenua, y que empieza a ser objeto del maltrato, y diríamos del bullying, de sus compañeras y demás. Y entonces... Profe, ¿qué fenómenos están dentro del fenómeno poltergeist? Digo, telequinesis, telepatía, porque hay movimiento de objetos... Sobre todo, claro, sobre todo, lo habitualmente llamado telequinético, o sea, que llamamos en parapsicología moderna psiquinesis, tanto es así que el fenómeno de poltergeist, el término parapsicológico, es psiquinesis espontánea recurrente. Psiquinesis, porque es un movimiento que ocurre en el mundo exterior, pero generado por el factor parapsicológico. Espontánea, por lo que decíamos, no es que la persona lo hace a voluntad. Y recurrente, porque no es que hoy estábamos acá, y vi que se movió un florero de un lado al otro, ni nunca más sucedió algo. Ese sería un simple fenómeno telequinético, psicoquinético. Pero acá estamos hablando de algo que se vuelve recurrente. Se interrumpió el normal flujo de la electricidad, y no es que hay un cortocircuito. Se apagaba y se prendía la computadora, se apagaba y se prendía, se apagaba y se prendía. Se fue la persona, la computadora volvió a funcionar. Objetos que se mueven, cosas que se rompen, cosas que se caen, ruidos que parecen surgir de dentro mismo de la pared. Esto de los ruidos que parecen surgir de dentro mismo de la pared, o que parece que hubiera un arrastrar de cadenas, este tipo de cosas, pónganlos en la edad media y en Europa. ¿Cómo no iban a pensar que el poltergeist lo hacían los duendes burlones o algún demonio? Claro, claro. Repentinamente estás tranquilo ahí en la habitación del palacio, cenando, y empieza a haber ruido, cosas, arrastrares de cadenas, aullidos, sonidos lastimeros. Todo eso forma parte del poltergeist. Y ahora yo te lo traigo al presente, quizá el ejemplo concreto que puede estar viviendo algún amigo o amiga, en un ratito, cuando se vaya a dormir esta misma noche o madrugada. Una situación recurrente para muchos y muchas. Se van a dormir, están en la cama dando vueltas, no se pueden dormir, hay una energía, no sé si el término es, una energía de pensamiento circular, lupeado, la persona con preocupaciones, que no se puede dormir, y empieza a rumiar en la cama, y a pensar, y a pensar, algunas personas tienen que tomar alguna pastilla para poder dormir, y en ese mientras tanto ocurre este pensamiento, que en general es negativo, el que da vueltas a la noche, el que no te deja dormir, empiezan a escucharse ruidos en la casa, un sonido muy conocido por todos, es el sonido de los cubiertos dentro del cajón en la cocina, que pareciera que se acomodan solos durante la noche y chocan, o ruido de copas o de vasos que chocan, esto le ha pasado a mucha gente, yo es el ejemplo que más escuché en la trasnoche paranormal, de gente que se va a dormir, no se puede dormir, porque empieza a escuchar ruidos en la cocina, de este estilo, yo pregunto, ¿hay algún vínculo entre la persona que no puede dormir, rumiante con sus pensamientos negativos, en ese círculo vicioso, y esta manifestación externa, con los sonidos de los objetos, Antonio? Por supuesto que sí, y yo te diría que en ese caso, más que pensamientos negativos, yo diría pensamientos desarmonizadores, porque mientras la persona tiene esos pensamientos que son negativos, se va poniendo más nerviosa, da vueltas en la cama, no se puede dormir, y esa energía ¿a dónde va? Claro. Y esa energía puede ir a dos lados, o lo mejor que puede ocurrir, que vaya hacia afuera, y entonces produzca efectos psiquinéticos en los objetos, y si no esa energía, ya psicosomática, se va sobre uno, ¿y qué hace? Te produce problemas gastrointestinales, cardiovasculares, amaneces con los músculos endurecidos, la energía tiene que ir, esa energía de tensión, tiene que ir hacia algún lado, tiene que descargar, así que o va hacia uno mismo, y te afecta y te enferma, o va hacia afuera, y actúa sobre los objetos. Bueno, te hago la última porque... La cuestión es, hay que encontrar las razones por las que estoy ahí, dando vueltas y rumiando, y solucionar el tema. Yo te voy a hacer la última pregunta, pero no para que respondas hoy, sino para que ya quede con el gancho para próximos programas, porque este tema da para mucho más, y está bueno ir dosificándolo para que todos lo puedan recibir. Y entonces, ¿hay alguna manera de poder armonizarnos? Digo, los pensamientos, esto que vos decís, esa tensión a algún lado tiene que ir. Bueno, todos creo que en general han vivido o están viviendo momentos de tensión, a veces a nivel personal, otros a nivel familiar, a nivel coyuntura. ¿Hay alguna receta, entre comillas, algún consejito que nos puedas dar? Te lo pregunto ahora, me podés responder sí o no, y si querés en otro programa seguimos hablando y ya lo podemos desarrollar. Pero por supuesto que lo hay, y es lo que trabajamos cuando hablamos de técnicas de armonización, de técnicas de control mental, es lo que conformó ese libro mío que se llama Permiso para una vida mejor. Sí, sí, sí. Métodos y técnicas simples para poder enfrentar las dificultades de la vida cotidiana. Por supuesto que sí. Vamos a seguir hablando con Antonio de estos temas que obviamente son súper interesantes. Hay muchísima interacción en las redes. Numeral Latinoamérica Escucha Bebana Numeral Latinoamérica Escucha Bebana Todas tus preguntas, consultas, agradecimientos Antonio por Twitter Numeral Latinoamérica Escucha Bebana Y una vez más, Antonio, te invito a dar tus redes sociales y tu sitio web. Bueno, Twitter arroba lasherasantonio Ya les dije, lo contesto ya así que pueden escribirme con toda tranquilidad. Instagram alasheras1 Facebook Antonio lasheras y la web www.antoniolasheras.com Mañana es viernes, descansamos, al aire salen las mejores historias, sábado y domingo, a todos les vamos a decir un gran fin de semana, vos también Antonio y te comprometo, el lunes volvemos, ¿qué te parece? Me parece excelente, así que buen fin de semana, luminoso abrazo y vamos para adelante que hay mucho y bueno para hacer. Sí señor, Antonio Laceras con nosotros, un abrazo Antonio. Un abrazo grandote. Antonio en vivo y mucha repercusión May. Qué interesante, son temas que a uno le gustaría estar charlando horas y horas porque son preguntas que quizás se te han generado cuando viste alguna especie de ficción, de película o que te han sucedido a vos mismo y tener la posibilidad de alguien que haya estudiado tanto el tema y que sepa y que se dedique es un honor y un privilegio para nosotros porque siempre nos llegan las consultas también para nuestro querido Antonio, así que ya sabés, puedes hacerlo al 1127-8407-3, tu consulta para Antonio al 1127-8407-3 y no te olvides también de contarnos tu propia historia personal y paranormal. Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora